de la jornada y en toda la república mexicana estas condiciones afectando el frente frío que lo acompaña una masa aéreo polar por lo cual las temperaturas serán bastante bajas incluso permanece el pronóstico de caída de nieve o nieve en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León y también del área de Durango. Las condiciones que los esperan para las próximas horas temperaturas bajas incluso hacia las horas de la tarde donde el ambiente todavía será bastante frío. Importante que tome en cuenta estas condiciones. El día de mañana todavía va a descender de forma significativo un poco más de la temperatura esperando que sea para el domingo por la tarde cuando el termómetro comience a recuperarse. Esta mañana hablamos de presencia de viento donde las rachas superiores serán de hasta los 23 kilómetros por hora. El viento que nos acompaña únicamente durante esta mañana esperando ya que por la tarde las condiciones sean un poco más favorables en cuanto a este factor. Sin embargo, no en temperaturas porque los valores máximos como ya lo anticipaba van a permanecer bajos no únicamente en la comarca lagunera sino a lo largo de la entidad con valores máximos que van desde los 10 alcanzando únicamente entre los 17 a 18 grados. Las temperaturas que ya comienzan a modificarse y ahora sí será de forma general. En cuanto a condiciones de cielo hay nubosidad en algunos sectores, sin embargo ya en algunos puntos del estado también comenzará a disiparse esta nubosidad para este inicio de fin de semana. Zonas como Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, el cielo completamente despejado, también la presencia de viento en estos sectores, sin embargo, en esos sectores las rachas serán todavía mayores de los 30 hasta los 34 kilómetros por hora, destacando que de igual manera únicamente el viento estará presente durante la mañana, ya por tarde y noche, esperando también que las condiciones sean un poco más favorables, pero el ambiente frío que de igual manera va a continuar para el resto de la jornada. ¿Te apasiona la enseñanza? La Escuela Normal Superior de la Laguna, cursos regulares, te ofrece licenciatura en educación y maestría en educación, y en el mes de febrero, 50% de descuento en inscripción y 20% de descuento en colegiaturas. En diferentes especialidades, informes al 8717-1451-01, Boulevard Miguel Alemán, 570 Oriente, en Gómez Palacio. Escuela Normal Superior de la Laguna, cursos regulares, es momento de educar. Continuamos con los detalles para este inicio de fin de semana, la temperatura un poco más alta que el de ayer, sin embargo, el ambiente es más frío por la presencia de viento que nos acompaña desde muy temprano y como le anticipaba, va a permanecer durante toda la mañana, incluso incrementando esta velocidad hasta los 23 kilómetros por hora, entre 9 a 11 de la mañana. Esperamos que las rachas sean un poco más elevadas, considerar estas condiciones antes de salir de casa, porque el ambiente es muy frío durante estas primeras horas de la mañana. El valor inicial, entre los 5 a 6 grados, así se mantiene la mínima para esta jornada de viernes y la máxima, muy baja, continúa hacia el ambiente para esta tarde, alcanzando únicamente como le anticipaba los 17 grados, con presencia de nubosidad. Hacia el cierre de la jornada, sigue cayendo la temperatura, esperamos una noche también bastante fría, los termómetros que siguen descendiendo de forma considerable para el resto del fin de semana, 6 a 7 grados. Así finalizamos este viernes y el día de mañana, prepárese y siga tomando todas las precauciones porque la temperatura va a continuar bastante baja. Será un grado, se pronostica que sea el valor mínimo para el día de mañana sábado, alcanzando máxima de los 19 con nubosidad de forma parcial. Seguimos con baja actividad de precipitación, únicamente en la laguna, sino también a lo largo del territorio nacional, es bajo el potencial de lluvia para este fin de semana. El domingo 4 muy temprano y ya por la tarde como le anticipaba, será cuando las condiciones comiencen a recuperarse, la máxima será de 27 grados y el lunes y martes un panorama completamente diferente, la mínima entre 8 a 9 y la máxima que ya se eleva considerablemente. Es importante que nos cuidemos de estos cambios de temperatura porque el termómetro se va de los 27 hasta los 31 grados para la semana entrante. En el área de Perras de la Fuente, considerar también la presencia de viento durante esta mañana, este factor importante que también estará presente durante las primeras horas. 4 grados la mínima y la máxima todavía menor para esta jornada, únicamente alcanzando los 13 grados. El panorama para el área de Durango continuando con temperaturas bajo cero, así también será el panorama para el resto del fin de semana. Ambiente muy frío por las mañanas, menos uno, muy temprano, el cielo parcialmente despejado, hay cambios en las condiciones de cielo, ya con nubosidad de forma muy escasa por la tarde, la máxima incrementando únicamente hasta los 19 grados. Finalizamos el reporte con el área de Durango y Coahuila y ubica su sector porque las temperaturas bajas se mantienen, pero varían un poco los valores para las próximas horas. 4 muy temprano para Mampimé, alcanzando máxima únicamente de los 15 grados, así que el ambiente frío continúa en ese sector si el viento es bastante ligero, al igual que en el área de Telahualilo, donde la máxima será de 17 grados. San Pedro, Madero, Gómez Palacio y Lardo, también estos sectores, es importante contemplar este factor viento a muy temprano ahora y también para el resto de la mañana en Asas, el viento ligero, 19 grados a la máxima, con cielo parcialmente despejado. Es el reporte del pronóstico del tiempo, muy buenos días.